Gracias. 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 Bueno, De alguna manera, hacerle la referencia a las viejas políticas urbanas, entendiéndolas con el sinónimo de urbanismo. Un poco nuestra idea al iniciar la investigación fue que seguramente habíamos confundido durante demasiado tiempo intervenciones desde los poderes públicos, es decir, políticas públicas en el ámbito urbano con urbanismo. Y que cada vez más esa visión era una visión demasiado reduccionista. Es decir, que de alguna manera se entendía por el origen del proceso, ahora me refiero brevemente a ello, pero que cada vez era más insuficiente esta aproximación. Por lo tanto, las complejidades crecientes de las ciudades exigían respuestas que sobrepasaban en mucho las habilidades, la expertise, las capacidades técnicas y los instrumentos de intervención que se habían ido construyendo básicamente en torno a la lógica del urbanismo. Cuando me refiero al urbanismo me refiero, ya lo sabéis, a intervenciones en el espacio público, lo que llamamos a veces en términos coloquiales en España, la piedra, trabajar con la piedra, trabajar con edificio, con piedra, cuando cada vez más detectábamos que esto era insuficiente. La manera de enfocarlo ha sido intentar desmenuzar un poco de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas. Nosotros distinguimos tres grandes elementos. Uno que es un elemento de carácter conceptual simbólico. Es decir, toda política pública surge porque hay unos valores, algunos elementos que hacen contrastar esos valores con lo que está sucediendo. Y de ese desencaje surge la necesidad de actuar. Si no, no habría la necesidad de intervenir desde los poderes públicos. Lo que obliga a intervenir desde los poderes públicos es el desencaje entre lo que a ti te gustaría que pasara en la ciudad o donde sea y lo que realmente sucede. Por lo tanto, en términos muy coloquiales, diríamos que una política pública es una hipótesis de actuación. Que parte de la idea de que estamos en A, no nos gusta A, si intervenimos llegaremos A' siendo A' mejor que A. Esta sería la hipótesis, ¿no? Es decir, estamos en una situación determinada, no nos gusta lo que sucede, por lo tanto, si no nos gusta es que estamos aplicando unas categorías de valores. Por lo tanto, tenemos unos referentes simbólicos, unos conceptos que contrastan con esa realidad. Entonces decimos, tenemos que intervenir. ¿Y por qué? Pues tenemos que reducir la pobreza, acabar con la excursión, lo que sea, hacer más saludable el centro histórico, lo que queramos. Porque, de alguna manera, detrás de esto es porque pensamos que la pobreza no es buena, que la insalubridad es mala, que la, digamos, la subvivienda es negativa, lo que sea. Entonces es una hipótesis de intervención. Otro aspecto muy importante en la política es cómo se despliega. Si hablamos de elementos de sostenibilidad, sería el elemento de la sostenibilidad, sería el valor, el valor ambiental, cómo dejamos a nuestras generaciones futuras al medio ambiente. Luego se despliega la política en intervenciones, ¿no? Porque son la política del suelo, la política del agua, la política del aire, la política de la movilidad, ¿no? Hay un despliegue de políticas, de programas de intervención, si crees. Finalmente, hay aspectos operativos, ¿no? ¿Quién se ocupa de ello? Se ocupan los funcionarios, los técnicos, se pacta con alguien, con una organización, es una empresa que se ocupa de ello. Y, por lo tanto, yo creo que no me voy a detener mucho de ello, pero voy a aplicar ese esquema para ver de dónde venimos, para ver dónde estamos y para ver un poco cómo deberíamos cambiar, ¿no? Me refiero, por lo tanto, a los aspectos conceptuales, a los aspectos sustantivos y a los aspectos operativos, ¿no? Porque en cada uno de estos aspectos hay problemas. ¿Cuáles son? Es decir, ¿desde cuándo podemos hablar de que existen políticas urbanas? Bueno, evidentemente, si queréis, pues desde las ciudades de Estado griegas hasta Roma, digamos, podríamos hacer acusiones de todo tipo. Pero, normalmente, cuando hablamos de políticas urbanas y de intervención en la ciudad, casi siempre empezamos con la escuela de Chicago. Es una forma muy clásica de empezar diciendo, bueno, hubo una serie de profesores de Chicago, que tenían mucha relación con el ayuntamiento de Chicago, que ante la situación, digamos, de exclusión de periferias, de distribución de los trabajadores que llegaban a Chicago, las fábricas, etcétera, empezaron a entender la ciudad como algo manejable, como algo sobre el cual se podía operar. Se podía decidir la distribución de la gente en un sitio o en otro. Se podía planificar la ciudad y el crecimiento de la ciudad. Y, además, había unas categorías detrás de ello, ¿no? Por lo tanto, pues, de distribución de clases. Es decir, seguramente no hablaríamos de políticas urbanas si no hubiéramos tenido revolución industrial, no hubiéramos tenido fordismo, ¿no? Y la estructura urbana hoy contemporánea tiene mucho que ver, al menos desde la lógica europea, con la estructura de revolución industrial y con la estructura fordista, ¿no? Grandes, ¿no? Grandes agregados de población al servicio de estructuras productivas. Por lo tanto, aquí tenemos ya un elemento muy importante, que es la relación entre, digamos, urbanismo, políticas urbanas de viejo cuño, y desarrollo económico, y cómo esa relación se va estructurando y configurando. De hecho, esa reflexión teórica y esa perspectiva de intervención es muy, por lo tanto, de alguna manera intervencionista, ¿no? Es decir, piensa que la ciudad se puede organizar, programar, se puede estructurar. Ahora, ¿anteriormente qué había habido? Pues intervenciones más de carácter, a veces, temas de seguridad y de orden, ¿no? Pues las grandes avenidas parisienses, ¿no? Que se abrieron para asegurar que la policía pudiera llegar o que pudiera llegar a todas partes, a derribar las murallas, ¿no? Tenemos algunas intervenciones de ese tipo. Pero es muy interesante ver que, por ejemplo, en Europa, la escuela con más influencia en ese tema es la escuela francesa, que se llama ya, así, Aménagement de Territorial. El propio término ya no le está hablando de una forma de entender, ¿no? La lógica de gestión del territorio, de organización del territorio, es una visión muy planificadora, muy organizativa, muy de distribución, muy de planificación de las movilidades, ¿no? Es decir, de servicios, ¿no? Por lo tanto, hay una lógica que predomina, que es una lógica más bien de la fábrica urbana, ¿no? Si hablaremos de términos arquitectónicos, ¿no? De la fábrica urbana, de lo que es el espacio, la construcción del espacio, la definición de esos espacios, la distribución de la población en esos espacios, ¿no? La configuración, por razones de control y de gestión de la ciudad, de esos espacios. La organización en zonas verdes, zonas más de ocio, ¿no? Es decir, esa organización de la ciudad en una clave planificadora y al mismo tiempo muy urbanística. Un segundo aspecto muy importante también en esa caracterización, que estoy haciendo evidentemente esquemáticamente porque no tenemos mucho tiempo, es que básicamente las ciudades tienen una posición subsidiaria en la estructura de poderes públicos. Es decir, el gran protagonista de la acción pública no son las ciudades, exacto, son los estados-nación, los estados son, es decir, el punto de cárcel, digamos, de la estructura política donde se producen los pactos sociales, ¿no? Y donde se producen las políticas redistributivas, donde se gestiona de alguna manera, las ciudades del país son los estados-nación. Las ciudades tienen una posición periférica. Cuide gestión de lo cotidiano, de lo primario, ¿no? Por tanto, la lógica es una lógica muy localista. Las ciudades no piensan normalmente en clave, en clave de, digamos, de dimensión transnacional. Son capitales, son puertos de entrada, son nudos de comunicaciones, ¿no? Se piensan en clave de su función en una estructura nacional-estatal. Y esto yo creo que también es importante porque contrasta con la realidad actual, ¿no? Es decir, otra de las características importantes de esas políticas es, aparte de la lógica urbanística, la lógica localista, ¿no? Una visión muy de lo que se ocupa la ciudad y el municipio, ¿no? Los poderes públicos locales. Un tercer aspecto es el hecho de qué instrumentos se creen, ¿no? Es decir, digamos, podríamos decir que la concepción, ¿no? La concepción subsimbólica, conceptual, es más bien de resolver problemas de estructuración urbana, pero nada más que ello, ¿no? De cómo organizar mejor el tejido porque el crecimiento de las ciudades genera caos, ¿no? Y genera confusión y se trata de organizarlo. El aspecto sustantivo es todo aquello que tenga relacionado con esto, tanto a movilidad, servicios, estructura de edificios, planificación del crecimiento, ¿no? Una visión muy territorial y urbanística. Y con una clave muy localista. Y desde el punto de vista más operacional, los instrumentos que se utilizan son, por un lado, la regulación. Los usos, ¿no? Esto ha llegado en estos días, ¿no? La caracterización de los suelos del territorio de la ciudad. Por usos, ¿no? Aquí tendremos un uso industrial, aquí un uso comercial, aquí un uso de vivienda, ¿no? Aquí un uso mixto, lo que sea. Equipamientos, ¿no? Una estructuración utilizando la regulación. Básicamente, los planes, ¿no? Bien, ¿qué ocurren, no? ¿Cómo relacionamos esa regulación con los planes? ¿Va a crecer la ciudad? ¿Queremos que crezca en qué sentido? En terreno a ofertar a las industrias, manteniendo zonas rurales, vamos a crecer en zona verde, vamos a crecer en vivienda. ¿Qué tipo de vivienda? ¿Para quién esa vivienda? ¿Con qué tipología de vivienda? Es muy distinto. Si hablas de tipología de casas unifamiliares con jardín y 200 metros cuadrados, ¿no? Que si se utiliza la tipología, ahora estábamos comentando, de los 26 metros cuadrados, ¿no? Pues, evidentemente, la gente que la vive en un sitio más distinto, etc. Y no, digamos, si quieres mixticidad, el mercado está siempre muy contrario a la mixticidad, ¿no? Quiere paquetes claros, ¿eh? Que, digamos, la promoción sea clara y no genere confusión. Por lo tanto, el tipo de instrumental que se utiliza es un instrumental muy, digamos, regulativo, normativo y al mismo tiempo de poner de organización. Bueno, es una lógica muy institucional, ¿no? No hay, ahí detrás, visiones más de partenariado, de generación, ¿no? Es una lógica muy simplemente de Estado liberal clásico que lo que hace es regular y garantizar, digamos, el intercambio social y mercantil de las mejores maneras posibles. Bueno, yo creo que en esa mirada, evidentemente, muy esquemática que estoy diciendo, ¿dónde estamos ahora? Hemos hecho un salto, ¿no? Nos situamos, digamos, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, escenario de globalización. Por lo tanto, digamos, una situación en la cual, por un lado, los Estados-Nación tienen dificultades en mantener las lógicas tradicionales, ¿no? Aquella famosa definición de Gelinek de que el Estado es una combinación de tres elementos, territorio, población y soberanía. Pues hoy está complicada la cosa porque, ¿no? El territorio, cada vez más, los problemas no se acotan en los ámbitos territoriales, la población se mueve mucho más que nunca y la soberanía está siempre condicionada, ¿no? Por razones de carácter transglobal o global, por razones de carácter económico, los famosos mercados. O sea, tenemos una situación de un rol... El otro día, Saskia Sassen, en una conferencia que hizo en Barcelona, decía que es curioso porque los Estados están perdiendo fuerza en ciertos ámbitos, pero están reforzando la capacidad ejecutiva de los gobiernos, ¿no? Porque ante una situación de crisis parece que es más justificado que puedan decidir sin consultar a nadie, ¿no? Y se están tomando decisiones muy importantes con muchos menos controles democráticos que antes, ¿no? Es decir, y al mismo tiempo se está hablando de reestatalización, ¿no? Y en esta situación de crisis está, por ejemplo, Europa, ahora con las dificultades económicas que tiene, la propia Unión Europea está en una situación de crisis y tiene dificultades porque los Estados son más reacios a compartir, digamos, ¿no? A decisiones porque cada uno está intentando evitar costes, ¿no? Una política de reducción de daños, ¿no? Y esa política de reducción de daños es más nacional que tras el estatal. Pero lo cierto es que, en general, los procesos de globalización han colocado a las ciudades en otro escenario. Ya, digamos, ya no son ciudades de un Estado, evidentemente lo siguen siendo. Pero son también ciudades globales. Son hubs de comunicación aérea, son nodos de estructuración financiera. Se intentan vender utilizando marcas determinadas, ¿no? Digamos, el branding, ¿no? El branding es la idea de la marca, ¿no? De generar ciudad con marca. No me acuerdo que hace unos años fui a Sinaloa y entonces la marca de Sinaloa era un tomate. No sé si sigue siendo un tomate. A lo mejor hay otras marcas de Sinaloa también, más famosas quizás. Pero, digamos, hay una relación entre ciudad y marca, ¿no? De intentar, digamos, de alguna manera lanzar la imagen de una ciudad como un centro financiero, como un centro turístico, como un centro artístico, como un centro... Incluso en algunas ciudades, por ejemplo, muy inteligentemente en Italia, han generado el movimiento de las slow cities, ¿no? Son ciudades que lo que intentan vender es que son ciudades que donde no pasa nada. Fijaos, o sea, cómo convertir en una ventaja algo que aparentemente, en un entorno de gran competitividad, sería una desventaja. Dicen, no, no, nosotros, vengan ustedes aquí porque aquí no pasa nada. Todo es muy silencioso, no hay ruido, apenas hay tráfico, ¿no? Slow cities, ¿no? Ciudades tranquilas le llaman también en español, ¿no? Por lo tanto, fijaos que, de alguna manera, todo el mundo está buscando en ese escenario global posiciones distintas, ¿no? Buscando, por lo tanto, hay, digamos, un protagonismo de ciudad y ahora se habla así, un proyecto de ciudad que antes no era algo que fuese, digamos, normal ni habitual. Al mismo tiempo, evidentemente, esto tiene que ver con que no todas las ciudades pueden hacerlo, ¿no? Por lo tanto, se crean nuevas centralidades y nuevas periferias, ¿no? Es decir, si hay hubs, quiere decir que alguien deja de ser un hub. Si hay un centro financiero, alguien deja de serlos, ¿no? Es decir, constantemente es un panorama muy cambiante en el cual las ciudades intentan competir buscando cada uno su propio perfil, ¿no? Y creando redes de ciudades, por ejemplo, ¿no? Que es también un fenómeno nuevo. O, por ejemplo, teniendo intervenciones internacionales muy significativas, ¿no? La diplomacia ciudadana, que algunos lo llaman, ¿no? El soft power, ¿no? Es decir, la idea de generar lógicas de contacto ciudad a ciudad que tenga lógicas distintas de las que tiene el Estado. Por ejemplo, la ciudad de Barcelona tiene 10 distritos, está descentralizada en 10 distritos. Durante la época más dura de la guerra de los Balcanes en Yugoslavia crearon un onceado distrito, que era Sarajevo. De una manera que todos los servicios de la ciudad que están en los distritos se replicaban también en Sarajevo. Había un servicio de arquitectura para Sarajevo, un servicio de cloacas para Sarajevo. Había gente especializada de todos los servicios municipales que cooperaba con Sarajevo para sobreconstrucción. Y eso se hacía ciudad a ciudad. No había un acuerdo entre el gobierno español y el gobierno bosque, por ejemplo. Sino que era un acuerdo ciudad a ciudad. También se tiene ahora con la Franja de Gaza. Y la ciudad de Barcelona tiene un acuerdo con la Franja de Gaza. Y trabaja con Jamás. Y evidentemente el gobierno español no quiere saber nada de Jamás. No quiere saber nada de la Franja de Gaza. Esto es una iniciativa de la ciudad de Barcelona. Por lo cual, estos son ejemplos, digamos, pequeños si queréis, de esta nueva lógica que ha tenido una teorización muy importante. La idea, por ejemplo, de cómo las ciudades se vinculan más y mejor, o pueden vincularse más y mejor, con las lógicas de sociedad y del conocimiento. Con la creación de valor inmaterial. Con la idea de las ciudades creativas. La lucha de Florida se ha hecho famoso con las ciudades creativas. El tema de la innovación. Cómo se busca la lógica, una ciudad pensada en clave fordista, cómo busca su renacimiento en clave postfordista. En clave de una nueva lógica económica que ya no tiene una base industrial productiva, sino que tiene otras bases. Evidentemente, esto ocurre al mismo tiempo y cambia todo. O sea, digamos, no sé qué impresión tenéis desde aquí. En España y en Europa, en general, cada vez es más claro que no hay salida de la crisis. Simplemente, si salimos a algún sitio, es un sitio distinto de donde veníamos. O sea, por lo tanto, es muy absurdo lo de salir de la crisis. Porque salir de la crisis quería decir que regresaríamos al punto de donde estamos. No, no, se ha movido todo. Es como lo dice en el País de las Maravillas, ¿no? Que todos se mueven simultáneamente. Por lo tanto, no hay un regreso, hay un cambio de época. Es decir, que, por ejemplo, pues, ya el trabajo ya no es lo que era. La familia ya no es lo que era. La estructura social ya no es lo que era. Es decir, todos los elementos, digamos, de alguna manera que estructuraban las relaciones sociales han cambiado radicalmente, ¿no? No voy a determinar ello porque está suficientemente documentado, ¿no? Pero quiero decir que esto es importante para ver que lo que estoy diciendo no es algo que tenga, sea algo específicamente ciudadano-urbano. Tiene que ver, evidentemente, con el cambio socialista. Puntiendo en todas partes, con el cambio económico, el cambio, ¿no? Por lo tanto, esa obsolescencia hipotética que estoy intentando, digamos, justificar de las viejas políticas urbanas, tiene que ver con todo ese cambio en el escenario. Evidentemente, con las oportunidades, como siempre, los problemas que no son oportunidades, con las oportunidades que ustedes pueden intentar conseguir en ese... Por ejemplo, Barcelona, voy poniendo los ejemplos a los demás porque son los que conozco más, ya os he dicho, pues ha utilizado un antiguo barrio industrial como Coplanow para convertirlo en el 22 Arroba, ¿no? Es decir, como hay mucho espacio vacío, pues a ver si logramos hacer de ese espacio vacío un distrito tecnológico. Vamos a intentar conseguir que venga inversión tecnológica, de empresas de nueva tecnología, de comunicaciones, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo hacemos nuevas iniciativas, digamos, de vivienda, mezclamos, ¿no? Aprovechamos lo que hicimos los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, esa idea de cómo generar oportunidades para atraer, ¿no? Digamos, desarrollo económico del nuevo tipo, porque no intentaremos conseguir que se haga otra vez una fábrica de coches, ya tenemos bastantes dificultades en conseguir que se queden las que están. Porque se van, si además, se van además en condiciones, ¿no? Cada vez más complicadas, ¿no? Por lo tanto, que es, evidentemente, se han de buscar la vida, ¿no? Las ciudades, ¿no? ¿Cómo impacta ello en las perspectivas conceptuales, sustantivas y operativas? Pues, un poco, yo diría que desde cualquier punto de vista. Es decir, el problema ya no es urbanístico, territorial, o estrictamente de diseño y de construcción del espacio urbano. El problema es mucho más complejo. O sea, no hay nadie que hoy pueda trabajar sobre lo urbano con una lógica estrictamente urbanística porque se va a estrellar. Es decir, y ahí tenemos muchos ejemplos también en España, en este sentido, ¿no? De intervenciones urbanísticas hechas con la mayor buena intención, pero que no contaban con la cantidad de elementos de encarce con otras políticas para que ello funcionaran. Y son cementerios en medio de la nada, son diseños que se han hecho de una ciudad que luego no han cuajado, que no arrancan, ¿no? Son cosas que se han pensado en una clave antigua y que no funcionan en ese nuevo escenario. Por lo tanto, desde el punto de vista conceptual, simbólico, hemos de imaginar la ciudad ya cada vez más como un todo, como un todo complejo, en el cual todo está relacionado entre sí. Y por lo tanto, digamos, tenga o no tenga competencias la ciudad en esos temas, tendrá que actuar en ellos. Puede no tener competencias en educación, pero pobre de la ciudad que no se preocupe de la educación. Puede no tener competencias en sanidad, pero pobre de la ciudad que descuide los problemas de salud. Puede no tener competencias en lo que queráis, pero tendrá que trabajar en ellos, porque los factores, digamos, de proximidad son centrales a la hora de articular las respuestas a esa complejidad. Cuando todo está mezclado, y cuando tenemos un Estado que trabaja segmentadamente, que trabaja por sanidad, educación, urbanismo, tal, es que ese estar mezclado solamente puede abordarse desde cerca. Desde lejos no puede abordarse. O sea, cada vez el Estado es más incapaz de mantener las capacidades operativas en la cercanía. Lo que puede hacer en todo caso es, como han hecho algunos Estados en América Latina, pues las transferencias condicionadas, porque son directamente del Estado a la persona. Evidentemente tenemos que pasar de lo institucional a dinámicas de gobernanza, para hacer lo simple, a dinámicas mucho más complejas, a regímenes urbanos, lo que llaman algunos regímenes urbanos. Es la combinación de iniciativas mercantiles, sociales, familiares y públicas, de los poderes públicos. En esa mezcla, ese mix de iniciativas constantes que se están dando, ¿no? Que alguien quiere abrir una tienda, que el otro quiere hacer no sé qué, que una empresa no sé cuántos, que una entidad, chingando de lucro, quiere intervenir, que una familia decide cambiar el negocio y pasar de lo que tenía a otra cosa. Esto es constante en la ciudad. Pues de esos equilibrios surge ese régimen urbano, que seguramente caracteriza a las ciudades. Es decir, yo me podría comprometer a que en un rombo, colocando en cada esquina del rombo público, social, familiar y mercantil, en esas cuatro zonas del rombo, pudiéramos ir colocando ciudades del mundo. Viendo un poco protagonismos distintos de público social, de mercantil familiar, dependiendo de las capacidades de intervención y de protagonismo que cada uno de esos sectores tiene en la propia evolución de la ciudad. O sea, hay ciudades mucho más público, publicadas, entonces más mercantilizadas, entonces más familiarizadas, entonces más socializadas y las mezclas respectivas que ello implica. Bueno, todo ello, ¿qué efecto tienen los centros históricos? Eso es lo que también nos interesa. Bien, de entrada, los centros históricos. Esta es una fotografía del MACBA, del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que está allí en el Raval, muy cerca de la Plaza de Cataluña, y al lado he puesto las cinco sedes que están una al lado de otra de la plaza esta, que es el Museo de Arte Contemporáneo, el Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Fomento de Artes Decorativas, que da los premios TAN de Artelectura, la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, y el Centro de Estudios de Investigaciones Culturales de la Diputación. Estas cinco entidades están en un espacio de apenas cien metros, en una área de cien metros cuadrados, de cien metros de cada lado, están todas juntas, allí han creado un polo cultural local. Bien, ¿por qué he puesto ese fondo y esas cinco? Porque, claro, es un ejemplo de cómo se buscan, de cómo se recuperan valores de centralidad que en una cierta época se habían perdido, o sea, la ciudad fordista, de alguna manera, el despedido de la ciudad fordista hizo perder interés en el centro. Era un centro más bien de situaciones de ocio, de comercio, de las clases populares, la burguesía más bien abandonó los centros históricos. Barcelona, por ejemplo, es evidente que entró en la zona de Castilla y el Puerto, luego subió al primer ensanche, luego ya se desplazó hacia el norte, hacia Pedrales y Sarriás, se fue desplazando, saliendo de las zonas, digamos, de clases populares y clases medias, buscando refugio en zonas mucho más cerradas, aunque no fueran de barrios cerrados. El centro histórico perdió significación y centralidad. Las instituciones públicas mantuvieron su presencia allí. Evidentemente, había un gran valor histórico, pero cada vez más degradado, porque no había capacidad de mantener esa herencia. y en cambio, en la lógica global, en una lógica de hubs, nodos, de cedas creativas, de buscar el modelo de ciudad, esos centros empiezan a tener un valor muy importante, porque son algo que significa la ciudad, que la hace distinta. Otro elemento muy importante de los centros históricos, pues la recuperación y redignificación de la trama urbana, darle calidad urbana. Urbana en el sentido que antes decían de urbano, no de urbanístico. Calidad urbana quiere decir calidad de vida, calidad en lo cotidiano, calidad de movilidad, que las personas sean autónomas, que puedan ir por la acera tranquilamente. Es decir, que una calidad urbana no es un mismo que poner una piedra de más calidad. Y la redignificación de esa trama y la recuperación de esa trama. Y esto quiere decir en muchos casos de los centros históricos, aquí, esta fotografía que veis, este recuadro que veis aquí es de Barcelona, de una zona que luego se derribó para construir la Rafa del Raval, quiere decir derribar edificios, rehabilitar edificios, realojar a la gente, construir nuevas cosas. A pesar de que, decimos que lo urbano no es solamente lo urbanístico, evidentemente, hay un instrumento muy importante de actuación que sigue siendo la actuación, digamos, urbanística, la actuación en los estados. Sigue siendo importante. Bueno, de ese espacio que antes veías en la... en la... en la... en la... en la... en la anterior, se abre esta... esta rama del Raval, que sigue siendo una rama aún muy problemática, que aún no sabemos muy bien... no sabemos muy bien qué va a ser de ella, ¿no? Porque sigue siendo frontera más que lugar de encuentro, está aún por decantar. En muchos casos, estos procesos, cuando se acaba lo urbanístico, debería empezar lo urbano y no siempre empieza. Se va muy deprisa con lo urbanístico, pero lo urbano es más lento, si no se trabaja bien. Es muy fácil, entre comillas, derribar, hacer nuevos espacios, lo difícil es que esto luego sea de alguna manera sentido, apropiado como propio, vivido como propio, ¿no? Y que ese espacio en un barrio como este, con un 50% de inmigrantes, sea percibido como algo que es un espacio de unión y no de frontera. ¿Debates pendientes? Muchos. Por ejemplo, la famosa gentrificación, ¿no? Es decir, es obvio que estos procesos de cambio histórico, de cambio, no, de cambio en los centros históricos, producen, por ejemplo, encarecimiento de las viviendas. Gente que antes tenía acceso a la vivienda, ahora no lo tienen, porque se han hecho más caras. Que lleguen más estudiantes, Erasmus o no Erasmus de la universidad a buscar casa, que dicen que hay más gente compitiendo por viviendo. Por lo tanto, a lo mejor el inmigrante que tenía allí un acceso, pues ahora no lo tiene porque se han carecido, porque, digamos, una persona prefiere alquilar una habitación porque le paga más el estudiante que el inmigrante. ¿Entendéis? Todo hay un proceso a veces no querido pero a veces tampoco no evitado de expulsión del antiguo de la vida. Entonces, ese es un proceso que a veces en ciertos barrios históricos ha sido muy grave, por ejemplo, el Maré, el Maré en París es un ejemplo clásico, es un Maré totalmente gentrificado, solamente queda un trocito de la rienda de Rosier para donde vio a los judíos, donde hay un trocito que aún podríamos decir que tiene un carácter popular pero ahora ya se ha turistificado y a lo popular se ha convertido en exótico. Entonces, ya sería como si un trocito del Raval de Barcelona tuviéramos una zona donde vivieran los inmigrantes, ¿no? Mira, los comercios típicos de los inmigrantes, lo diríamos como una calle, ¿no? Para ver un poco cómo era antes esto, ¿no? Evidentemente esto lo convierte en exótico, en vernacular, ¿no? Pero no en auténtico, no en vivido. Hay un problema de gentrificación que es que los operadores públicos y los agentes sociales han de ser conscientes de ello. Es evidente que el mercado tiende a homogenizar. O sea, esto, digamos, es obvio. O sea, un operador inmobiliario no vende casas diciendo, allí encontrarás de todo, gente rica, gente pobre, inmigrantes, gente que hace ruido, ¿no? Dice, allí encontrarás la gente como usted. ¿No? Y la gente busca gente como ellos. En alguna etapa vital, no. Buscas precisamente el oxiotismo, la tal, pero cuando, ¿no? Esto está pasando en el centro histórico parejas jóvenes que se instalaron allí cuando acababan de ponerse a vivir juntos y tal, muy bien, pero ahora cuando empiezan a tener hijos empiezan a quejarse el ruido, no cuentan que los servicios son malos, se quejan de algo que les gustaba cuando fueron a vivir. Pero que ahora han cambiado sus expectativas, entonces ese barrio ya no les gusta como están pidiendo otro tipo de barrio. Y evidentemente lo que les dice mucha gente es de lo que os pensabais, ¿no? Esto es el gasto antiguo de Barrio, ¿no? Con todos sus ventajas y sus inconvenientes. Pero en cambio, es decir, en el fondo es una fuerza de cambio hacia la gentrificación. De un lado, no sé si me explico usted, esa gente va a impulsar un proceso de sustitución que sea más dramático porque quiere, digamos, de una manera evitar los costes que tiene Ricardo. Debate pendiente de la misticidad social y de usos. Barcelona apunta a la idea de misticidad. Misticidad social, misticidad de usos, pero esto, repito, el mercado es reacio. La tendencia natural del mercado no es a la misticidad. Cuando hay una tensión ahí, y es un debate que no siempre es fácil. Hay una autora muy importante que no me acuerdo de ver el nombre, de Chicago también, que dice que la gente en el mundo quiere vivir con la gente que se parece a ella. Por lo tanto, la gente está en contra de la misticidad. Entonces, es absurdo que nos peleemos. Iris Marion Young, que ha hecho un libro precioso que se llama Justicia e Inclusión Social. Y hay un capítulo que lo dedica a la misticidad urbana. Dice que ella cree que habla mucho en el caso americano y evidentemente allí estamos ante un tema racial en muchos casos, la mezcla de razas. Se sabe que, por ejemplo, cuando hay más de un 15% de gente negra en un barrio, los blancos empiezan a irse. Lo está, digamos, demostrado estadísticamente. Entonces, empiezan a irse porque consideran que es el umbral en el cual ya empieza a negrificarse en exceso el barrio de ese barrio. Es un umbral de toda la aracia. Bueno, pues, Iris Mario Ñan dice que es muy difícil luchar contra esto, a no ser que impusiéramos a la gente. Es mucho mejor trabajar con lógicas de espacios públicos que articulen y no intentar que en un mismo bloque, en un mismo edificio, viva gente distinta, porque eso será muy complicado. A pesar de que es cierto, esto aparentemente puede ser cierto, pero la experiencia de Barcelona que cuando se construyó en Sánchez y Alicia López por ejemplo, es que en el principal vivía el burgués, en los pisos medios vivía la gente de clase media y pequeña burguesía y arriba vivían los criados y la portera. Y vivían en la misma casa. La división de clases se hacía verticalmente, en el mismo edificio. En cambio ahora la tendencia es hacerla territorialmente. Entonces, es un tema, es un debate importante en cómo manejar y cómo gestionar la mixtecidad entendiendo que es un tema significativo. El tema de la inclusión social, evidentemente, ¿no? Si tú dejas que las cosas funcionen como el mercado quiere, te vas a encontrar con procesos de excursión muy graves, etcétera, y vas a encontrarte periferias urbanas, periferias en la propia, en el propio centro, lugares de excursión. Sobre todo si no gestionas bien la mezcla entre lo urbano y lo urbanístico. Y repito lo que he ido diciendo desde el principio, ¿no? El tema de la inclusión social es un tema significativo y esto tiene que ver con derechos también políticos, ¿no? Si tienes un 50% de un barrio que no puede votar, esto es complicado la lógica. Tienes que dejar una expectativa de que al cabo de cinco años de la residencia podrán votar en las locales o en las municipales. Porque si no, evidentemente, si ya cuesta que voten los que pueden votar, imagínate los que no pueden votar. Entonces, lo que está pasando en estos barrios, por ejemplo, es que uno de cada cuatro vota. La mitad no puede votar. Y de la mitad que puede ir a votar solamente va uno a votar. Uno de cada cuatro es un tema de deslegitimación política muy grave. Entonces, tú tienes que vigilar, cuando hablo de inclusión social, no hablo solamente de pobres éticos. Hablo también de estar dentro o estar fuera. De tener vínculos, lazos, de estar implicado. El tema de vecinos y visitantes, me refiero al turismo. Yo creo que este es un tema, al menos en Barcelona, que estamos muriendo de éxito, gravísimo. Gravísimo. Bueno, ahora que vas de ahí a Barcelona lo verás. O sea, claro, la zona central de la ciudad es una zona que empieza a ser una zona que los aborígenes evitamos. O sea, por ejemplo, la Ramblas, que es la calle más famosa de Barcelona, nadie en absoluto de Barcelona queda en la Ramblas nunca. Porque es un espacio solamente para turistas. Los precios también son para turistas, todos para turistas, o las tiendas o para turistas, etc. Entonces, yo creo que es muy grave esto. Porque es un espacio simbólico, es como un poco como pasa en la plaza San Marco de Venecia. Los venecianos, los pocos venecianos que vienen de Venecia, evitan la plaza. Hace muy poco un grupo de jóvenes que, alguno de ellos le tocó en Verencia local la plaza San Marco, que hicieron un café a precio italiano. Van a decir, podéis venir porque finalmente hay un café que no cuesta 10 euros un café. Sino que podéis tomar café pues a un euro 20 o un euro 5 que cuesta un café normalmente. Pues, duró poquísimo porque evidentemente lo compró una agencia turística y puede adaptar el café de 10 euros. No hay manera de cambiarlo. Pues en la Ramblas pasa esto. Claro, los apartamentos turísticos, la invasión de hoteles, los autocares, los cruceros, es decir, todo lo que significa ese proceso es un proceso espectacular, muy importante económicamente, muy importante económicamente, pero que o se gestiona bien y se gestiona políticamente bien. ¿Qué es la política? La política es la redistribución de costes y beneficios. Esto es política. Si la ciudad gana, cuando decimos la ciudad gana mucho con el turismo, como no sabemos quién es la ciudad, quiere decir que alguien gana mucho con el turismo. Pero seguro que alguien no gana con el turismo. Pues los que ganan con el turismo tendrían que intentar conseguir redistribuir para aquellos que en cambio asumen los costes de ese turismo. En la zona de Santa María del Mar, por ejemplo, que no conocéis la ciudad, pero es una zona que está muy, muy, muy turistificada, es más fácil comprarte algo en Dolce & Gabbana que una botella de leche. Tienes que caminar 15 minutos para comprar una botella de leche y en cambio tienes Dolce & Gabbana en cada esquina. Cuando digo Dolce & Gabbana, digo Dolce & Gabbana, Fendi, Hermes, lo que queráis. Pero en cambio no una botella de leche. Entonces es difícil la cotidianidad. de la gente que vive allí si no puede poner una botella de leche porque los espacios que quedan libres evidentemente son comprados por franquicias para colocar comercios por una lógica turística. Eso es un problema de equilibrio. ¿Se puede operar? Claro que sí. Tú puedes hacer políticas regulatorias en medida que suceda. Puedes hacer un catálogo por barrios de usos. Es decir, el ayuntamiento no es, digamos, no tiene que tomarlo de manera como se mantiene eludible. No es algo inscrito en los genes de la ciudad. Tú puedes operar. O sea, la ciudad, por ejemplo, de Barcelona, en la zona de Ostenen Sánchez, hubo una normativa que fue muy importante que intentaba evitar que los edificios del centro de oficinas hubieran más de un 50% de oficinas por cada uno de los edificios. Pero el límite era el 50% de oficinas. Los demás tenían que ser para de vivienda. Para evitar que se produjera un proceso típico que aquí te lo enteráis en parte, es que por las noches se vacía el centro porque es una zona comercial y de oficinas que por la noche no vive casi nadie y se queda vacío. Hay normativas para poderlo, digamos, pronto, digamos, podrías, se podría y se ha intentado pero con graves problemas porque la potencia del dinero es muy alta y evidentemente el turismo es un gran negocio en la ciudad y lo será. Ya estamos preparándonos para los chinos y los indios que son los próximos. Y ahí y hemos tenido rusos, ya hemos tenido todo tipo de, digamos, de lógicas turísticas y es una ciudad que tiene tío. Otro conflicto muy importante es el espacio urbano, ¿no? ¿Cómo gestiones el espacio urbano? ¿Cómo logras que ese espacio urbano sea entendido como propio y gestionado de manera colectiva? O sea, el espacio urbano no es un problema solamente de poner policías municipales. Es un tema de que se sienta apropiado por la gente. No creo que lo considere algo y cuando tú acabas de hacer la preciosa plaza esta que hemos visto Santo Domingo, si no consigues que la preciosa de Santo Domingo, pienso yo, sea apropiada por los que están cerca de esa plaza, que viven cerca de esa plaza, que consideren que aquello no es algo que alguien ha hecho sin contar con ellos, sino que es algo que forma parte de su propia realidad y de la futura y están orgullosos de ello, evidentemente, pues puede degradarse fácilmente, ¿no? porque nadie no se tira como propio, no hay un sentido de pertenencia ni de implicación. Por lo tanto, en el espacio urbano es muy importante esa idea de construcción colectiva de la capacidad de gobierno y por eso los procesos participativos a la hora de hacer espacio urbano son tan importantes. Escala, identidad y poder, estoy acabando, esta es la última ya, escala, identidad y poder. Yo creo que el tema de la escala es muy importante, ¿no? ¿Cómo trabajas con el nivel de intervención? Intervenciones más micro como la plaza de la aguilita, ¿no? Es una intervención micro y la intervención es macro, ¿no? Es todo lo que tienes que hacer pues la peataronización de la calle Madero es una intervención mucho más macro. Tienes elementos micro porque tienes que ir pactando o tal, ¿no? Esa gestión de la escala, ¿no? Que tenga al mismo tiempo que ver con identidad. Tú no puedes trabajar con escala técnica solamente, tienes que trabajar con escala con la cual la gente se siente identificada con esa escala. Porque a veces los técnicos dicen bueno, vamos a ir a la ciudad en bloques de tanto porque esta es la escala que nos conviene para los servicios. pero no puedes operar así porque hay una impedimentidad y es clave. Y al final tienes que dar poder, o sea, hay un problema de descentralización también. La escala de barrio es mucho más potente que la escala de distrito. Entonces ahora en la ciudad de Barcelona hemos pasado de los 10 distritos a los 72 barrios. Y la escala de barrio es una escala en la cual la gente empieza a conocerse. La escala de distrito no. Trabajar con la escala de barrio y dar poder a esa escala. Una cosa es reconocerla pero la otra es darle poder para que hagan cosas y para que puedan decidir. Eso es muy importante. Es un proceso de descentralización también. El papel de las tecnologías de información y comunicación. Yo creo que esto es central. Bueno, evidentemente simplemente el hecho de que ahora pues lo que he visto que puedes llamar a 2010 creo que es y saber qué ha de ir visto de la ciudad de historia y el tema histórico que es, llamando por teléfono es un pequeño ejemplo de cómo puedes operar pero hay muchos otros ejemplos. En el Rio de Janeiro hay redes urbanas que funcionan de manera digital que ha creado la propia gente para decidir, para explicar dónde hay más atracos que no, cuidado con esa zona y hay mensajes que se van cruzando que son propiamente de esto. la sociedad civil. Digamos, las dinámicas de movilidad urbana, ¿no? Cómo se puede trabajar mucho más utilizando las tecnologías de información. Yo creo que hemos de, yo resumiría en una frase esto porque es mucho más complejo, ¿no? Pero diría cuidado con pensar que Internet es un martillo nuevo que te han regalado y por lo tanto tienes que hacer lo mismo que hacías antes pero usando un artillo nuevo. No, Internet es otra realidad social. Entonces, tenemos que pensar que Internet nos va a cambiar y ya nos está cambiando las relaciones sociales y también los cambios políticos. Por lo tanto, no podemos imaginar simplemente que Internet es un cambio de instrumento. Me han dado un martillo nuevo que va más rápido. Esto no me cambia la vida, el martillo nuevo. Internet cambia la vida. Hemos de pensar en clave de lo que es la generación digital y no en la clave de la generación fordista, digamos. Y esto quiere decir repensar la ciudad, ¿no? Con todo lo que tiene de peligro también. También es cierto que el Internet no es ni bueno ni malo, depende. O sea, en esa nueva realidad habrá ricos y pobres, buenos y malos, explotadores y explotados, ¿no? Pero serán otros explotadores, otros explotados, otros buenos, otros malos, algunos iguales, pero cambiando. Lo que vengo a decir es que tenemos que reincorporar en el debate de Urbano el elemento de que estamos en una sociedad digital. Finalmente, resiliencia urbana. Esto del concepto de resiliencia es un concepto que viene del ámbito medioambiental que intenta explicar sistemas, ¿no? Digamos, biológicos, naturales, que son capaces de adaptarse a cambios manteniendo identidades y formas de operar relativamente parecidas, ¿no? Mantienen su riqueza, su biodiversidad, a pesar de ser agredidos externamente y a pesar y a partir de que tienen que mutar en muchos casos para poder seguir funcionando. Es muy distinto hablar de resiliencia urbana que de revolución urbana. En centros históricos yo creo que es muy importante hablar de resiliencia urbana. De pensar de dónde venimos, cuáles son las claves históricas, cuáles son los elementos fundacionales de esa generación, dónde va, cómo pueden resistir los cambios y pensar en clave de lo que puede ser el futuro, ¿no? No solamente desde el punto de vista digital. Hay ciudades, por ejemplo, ahora del tamaño medio, en Europa, en Francia, en Inglaterra sobre todo, que han, que han, que están cambiando los parques por zonas de producción agrícola dentro de la ciudad. Están incorporando huertos urbanos donde antes había parques. Están cambiando árboles, digamos, que simplemente eran ornamentales por árboles frutales porque consideran que la ciudad tiene que ser también un sitio de producción de alimento. Tiene que trabajar una lógica que no sea solamente dependencia del exterior. Bueno, esto es muy difícil de aplicarlo en una ciudad como México de 18 millones de habitantes, de 20, no sé cuántos. Pero, seguramente hay ejemplos que se pueden seguir pensando en términos de un futuro que seguramente la idea de crecimiento será distinta, la idea de consumo será distinta, hemos de reconceptualizar ideas y el concepto de resiliencia seguramente es interesante para hacerlo, para imaginarlo, para pensar en cómo convertir a la ciudad esa entidad viva que es la ciudad en algo que sea capaz de adaptarse sin perder identidad y manteniendo su riqueza y su diversidad. En el fondo lo que siempre hemos valorado de las ciudades que nos hace ser el aire de las ciudades se decía nos hace sentirnos más libres. Ese debería ser aún el ideal de futuro de esa visión. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.